Hola amigos, soy Raúl de maderareclamada.com Hoy vamos a ver cómo hacer una silla vikinga, es algo muy simple Tenía dos maderas muy viejas, aquí están, ¿verdad? Que eran de una antigua mesa de trabajo, aquí se ven las marcas de sierra, pintura, de todo un poco Y bueno, las transformé para hacer una silla vikinga para mi hijo, Nahuel Bueno, lo primero que vamos a hacer en este trabajo es hacer un plano de los cortes que tenemos que realizar en las tablas Luego procederemos a marcar en las tablas todos estos cortes Para, por último, proceder simplemente a realizar los cortes Y posteriormente ensamblar la silla Es algo relativamente sencillo Pero que tenemos que tomar en cuenta de hacer todas las medidas lo más correctamente posible Yo realicé los cortes con sierra caladora en su mayoría Usé la sierra circular al final porque las maderas, por más que no eran muy gruesas Tenían mucho tiempo y estaban un poco endurecidas de los años Así que la sierra caladora mía, que no es muy buena Pues no podía realizar muy bien los cortes largos ¡Gracias! 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 La silla de Kinga es simplemente dos tablas una se mete dentro de la otra y queda montada la silla Lo hicimos de forma muy simple esto, medidas para un adulto deberían ser un poco más anchas y un poco más largas pero después si quieren abajo les dejo las medidas que usé para un niño y las medidas que serían para un adulto y básicamente es muy simple ahora vamos a ver todo el proceso de cómo armarla y la silla armada ahora vamos a armar la silla para armar la silla simplemente hay que introducir una tabla dentro de la otra de esta forma y luego simplemente montarla en el suelo la silla terminada perfecta para poder usarse en la parte de arriba le hicimos una runa vikinga que es para traer las buenas energías y la pintamos con pintura blanca así que si quieren hacer una silla como esta ya saben es muy simple simplemente dos tablas de buen tamaño y un poquito de de trabajito y ya está bueno espero que les haya gustado el video muchas gracias por los minutos prestados y si te gustó no olvides de compartirlo de darle dedito para arriba y de seguirnos por redes sociales y demás muchas gracias a todos y hasta la próxima gracias a todos